Para mí ha sido un gran placer mostrarles toda la evolución de este caso donde han podido conocer los elementos funcionales como cómo influye la renitis en una obstrucción nasal cómo influye una desviación del tabique en que el paciente no pueda respirar Esta fue una cirugía bastante difícil porque tuvimos que hacer una comprobación de procedimientos para mejorar que ella respire mejor pero también que se haga mejor Teníamos una delanjiva que había que corregir y obviamente darle un dorso que es un dorso curvo con una sutil curva que conserve valores femeninos La punta la hemos levantado y le hemos dado una mejor definición Qué alegría poderles mostrar este caso después de una semana en donde hemos concluido todo lo que hemos planeado en un resultado exitoso Muchas gracias La primera semana la recuperación ha sido súper bien cero dolor, cero morados la inflamación ha sido muy mínima definitivamente la mejor decisión y midf afinando